¡Hey! ¡Qué pasa Smashers! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y en esta ocasión volveremos a hablar de algunos de los más increíbles lugares turísticos, pero lo especial de estos sitios es precisamente lo extraño que resulta que algunas personas decidan visitarlos. Se trata de destinos extremadamente arriesgados y que a lo largo de los años han perdido varios de sus excursionistas, así que escondan sus maletas y desháganse de su pasaporte. Porque hoy, en Rank Smashers, 7 lugares turísticos más peligrosos del mundo a los que nunca debes ir. Playa Bagdad, México. En el extremo oeste de la frontera entre Estados Unidos y México, hay una larga franja de arena donde el río grande se encuentra con el mar. Se llama Playa Bagdad, pertenece a la ciudad de Matamoros y se promociona como un gran destino turístico para tomar el sol, disfrutar el mar, escuchar mariachis e incluso visitar pequeños restaurantes de mariscos. Aunque suena bien, lo raro es que parece una ciudad fantasma. De hecho, a diferencia de la frontera de Tijuana, aquí no hay ningún tipo de barrera o puesto de control para evitar que los migrantes pasen hacia Estados Unidos. Aparentemente es innecesario, aun y cuando las aguas no son profundas y son muy tranquilas. La razón por la que se mantiene en secreto es simple, los cárteles tienen completamente controlado el territorio. Ni solo sirve para el transporte de psicoactivos o arrojar cuerpos clandestinamente. Aquellos que desean pasar la frontera saben que no será a través de la playa Bagdad, porque no sobrevivirían. Incluso podría haber enfrentamientos con la policía. Entonces, imagínense pensar en lo arriesgado que es tener unas vacaciones aquí. New Smyrna Beach, Florida. Si bien algunos de ustedes pensarán que la mayoría de mis fobias al agua parecen irracionales, los visitantes de esta playa tienen muchas razones para preocuparse. Es un sitio con una vista sorprendente y con olas gigantescas que hacen que lleguen cientos de surfistas todos los días. El gran problema es que cuanta más gente haya en el agua, mayor será la posibilidad de ataques de tiburones. Así es, esta playa es capital mundial del ataque de los tiburones. Y aunque se promocionan diciendo que las posibilidades de encontrar una de estas bestias son escasas, New Smyrna Beach tiene en registros un promedio de 30 ataques por año. Se supone que tienes más probabilidades de fallecer por un rayo que por un ataque de tiburón. Pero en esta playa en especial son atraídos por la gran cantidad de personas, principalmente surfistas que se apiñan en la playa. Así que los tiburones representan una verdadera amenaza aquí. Y no si ustedes, pero yo no me arriesgaría ni metiendo la punta de mis dedos en el agua de este lugar. Dead Valley, Estados Unidos. Seguro ya hasta se han imaginado este lugar como un escenario perfecto para una película sobre Marte por su enorme desierto de arena clara. Sin embargo, lamento informarles que el Valle de la Muerte es un horno abrasador y es mejor mantenerse alejados. Este impresionante desierto tiene el récord de la temperatura más alta jamás registrada en nuestro planeta. La de 56.7 grados centígrados como media. No importa lo duro que seas, el sol ardiente y el calor abrumador del Valle de la Muerte te acabarían rápidamente. Y es que es tan grave que sin agua puedes vivir aquí solo 14 horas. A los turistas se les pide que beban al menos un galón de agua por día. No caminar en el calor y permanecer en caminos pavimentados. A pesar de ser un horno infernal en la tierra, la verdad es que hay más víctimas por accidentes automovilísticos que por causas relacionadas con el calor. Pues lo aterrador es que quienes van de visita intentan estar preparados, pero en caso de accidentes no hay cobertura telefónica. Así que solo son encontrados días después. Chernobyl, Rusia. A pesar de que personalmente creo que el lugar de un desastre nuclear no es la atracción turística más deseable para mis vacaciones, parece ser que Chernobyl atrae una gran cantidad de temerarios visitantes. Y es que hasta tienen autobuses turísticos para llegar a Pipriad, la ciudad en la que el reactor de la central nuclear estalló. Los restos extremadamente radioactivos aún están bajo una deteriorada cripta de hormigón y acero construida a toda prisa después del accidente. La ciudad que tuvo que ser evacuada desde ese momento fue declarada como inhabitable. A los turistas se les advierte que todo está contaminado, incluso por la gran posibilidad de que por radiación se desarrollen cardiopatías, leucemia y otros tipos de cáncer, se advierte que no toque ningún objeto o vegetación y que ni piensen en sentarse en el suelo. Yo no lo entiendo. Es muy extraño. No le encuentro el sentido a ir a una ciudad abandonada solo para lanzarme como voluntario al cáncer. Pero bueno, al parecer a muchos no les importa. Y antes de pasar a nuestro top 3, vamos con la curiosidad extra del día. ¿Sabías que el país con más costas es Canadá? Es posible que playa no sea la primera palabra que viene a la mente cuando alguien piensa en Canadá. Para ser sinceros, la mayoría de nosotros pensaría en el frío y la nieve. Pero la verdad es que Canadá posee 243,791 kilómetros de costa que bordea el Océano Pacífico y el Atlántico, lo que lo convierte en el país con más kilómetros de costas en el planeta. Claro, es posible que no tengan palmeras, pero los canadienses pueden reírse de todos aquellos que no conocen el mar, porque todos ellos lo tienen muy cerca. Y lo que les falta en ambiente tropical lo compensan con aguas sorprendentemente cálidas, dunas de arena y playas para practicar surf. Una de las playas más famosas queda en la isla de Vancouver. Es una playa rocosa con parches de arena que se llama sombrio. Y aunque no es la típica playa, cuenta con bosques para explorar. Olas para jugar y lindas surfistas para ver. El desierto de Danáquil, Eritrea. La mayoría de la gente probablemente consideraría este terrible lugar como un infierno en la tierra, pero todavía atrae a muchos valientes aventureros de todo el mundo. El desierto está encima de una grieta en la corteza terrestre que está llena de volcanes activos. La temperatura del desierto es insoportable. Literalmente se podría cocinar al aire libre, pues a menudo se superan los 50 grados centígrados en el ambiente. Y en el suelo es peor. Se debe a que el magma está cerca de la superficie, lo que hace que el agua de la lluvia y la que se filtra del mar se caliente hasta estallar en géiseres de 90 grados centígrados, al tiempo que se levantan nubes amarillas de gases tóxicos. Es difícil imaginar un paisaje más brutal que el desierto de Danáquil en África. Y lo más increíble es que hay gente que vive allí y ofrece visitas guiadas. Yo prefiero evitar asarme en medio de un desierto. Pero si no ha logrado disuadirlos, solo tengan en cuenta que visitar el desierto de Danáquil por su propia cuenta sin un guía experimentado es una muy mala idea. Hija da queimada grande. Escondida en la costa de Brasil, existe una isla que tiene sobre la arena un cartel que advierte a los navegantes que está prohibido desembarcar allí. El acceso humano está prohibido por el gobierno. Esta isla es ampliamente conocida como el lugar más peligroso del planeta, la llama aníjada queimada grande o la isla de las cobras. Y la razón de esto es bastante simple. Este lugar está infestado de una de las serpientes más venenosas del mundo, las Botrops. Son una especie de cobra de color marrón amarillento que puede medir hasta 70 centímetros de largo. Los investigadores estiman que en la isla viven unas 5 serpientes por metro cuadrado. Así que ya habiendo pisado tierra, no hay escapatoria. De hecho, en la isla solo vivía el cuidador del faro, pero falleció por una mordida. Desde esa fatalidad, el faro de la isla de las cobras fue automatizado y el gobierno brasileño ha prohibido que los visitantes pongan un pie allí. Solo los cazadores furtivos de la zona se aventuran en la selva. Esto para conseguir ejemplares y luego venderlos. Monte Everest, Nepal Ya sé que es el sueño de muchos deportistas llegar a la punta de la montaña más alta del mundo. Y por lo mismo, este lugar atrae a unos 1200 escaladores cada año. Sin embargo, cada vez hay más personas que pierden la vida en la montaña. Porque hoy en día se ofrece la expedición como un viaje común y corriente para escaladores sin experiencia. Algunos creen que está todo controlado porque hasta tienen estaciones con agua caliente, internet y pan recién hecho. Pero por favor, hay que ser muy ingenuo al pensar que se puede hacer ese viaje sin ser un profesional. Solo imagínense a los cientos de escaladores experimentados que tuvieron caídas. Sus pulmones colapsaron y los que perdieron sus dedos por el frío. Ahora tengan en cuenta que solo la mitad llega a la cumbre porque es muy difícil aguantar el frío y la falta de oxígeno. Probablemente sea mejor idea quedarse en el inicio del camino haciendo muñecos de nieve. Antes que ver cómo van quedando cuerpos en el camino. ¡Y bien Smashers! Un nuevo video llega a su fin. Y con este quedo sorprendido por lo locos que son estos destinos turísticos. Díjenme saber en los comentarios cuál de los puntos fue su favorito. Les dejo por supuesto otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y darle un buen golpe a esa campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video.